Teleclic Noticias En la parada hay de todo y para todos, tanto que hasta en la cruda tierra está camuflada una mina de oro. Bueno, Dios me entregó la mano, talento y dones. Tengo un instrumento que es un imán para recoger el material, reciclarlo, para poder llevar el sustento a mi hogar, en familia. Y con esto me gano 20, 30 mil pesos diarios. Sí, porque para Eduardo y miles de venezolanos la chatarra es oro puro, pero Eduardo se las ingenió para pescar con su detector la chatarra escondida por donde todos pasan y pisan y nadie ve. La pura chatarra se recoge con el material, con el imán y el cobre bronce y el aluminio ya lo clasifico yo con la vista porque ya lo conozco a cierta distancia. Ah, ok, el cobre y el aluminio no lo imanan. No, no, no se pegan en el imán, eso no lo clasifico yo con mi vista. ¿Qué es lo que se pega? El hierro, la chatarra. Tornillos, clavos, tachuelas, tapas, arandelas y miles de pedazos de lata destartalados y despedigados por toda la parada. Les sirven para alimentar a su familia. 600 pesos el kilo de chatarra. Ya cuando yo agarro 40, 50 kilos de chatarra, bueno, ya me estoy ganando 25, 30 mil pesos. ¿Y a dónde lo vendes? En la recuperadora. Lo más raro, bueno, es conseguir pieza en oro. O sea, sin pegarse, pero lo he visto, piecitas pegué allí en oro, una raya, dos rayas y lo he vendido. Y me ha dado mi resultado. Recuérdeme los precios, ¿cómo son los precios? ¿Qué venden? ¿Por kilos? Por kilos. El cobre a 14 mil el kilo, el bronce a 9 mil, el aluminio a 2 mil 700 y la chatarra a 600 pesos el kilo. Ayer, en la prosperidad, los venezolanos se bañaban en oro negro. Hoy, en tiempos de vaca flacas, hasta la chatarra vale oro. Señor usuario, los saluda Veolia, su empresa de aseo. Nuestro compromiso es renovar el mundo a través de la prestación de un servicio de calidad que contribuye a mantener una ciudad limpia y organizada. Veolia, renovando el mundo. ¡Suscríbete al canal!